hola buenos días y bienvenidos al canal de nuria hoy estoy fuera fantástico hoy es el festival de mochi de la escuela esto es una guardería japonesa y hoy vamos a ver muchas muchas cosas sobre el mochi desde donde lo hacemos hoy desde cómo lo hervimos desde cómo lo preparan con los plásticos con las ropas y luego miraremos lo que hacen con el mochi así que disfrutarlo y nos vemos pronto os enseño los vídeos más tarde gracias mira el mochi lo tienen puesto en esta base primera está llena de agua y las dos bases de arriba están llenas de arroz envuelto en una tela de algodón la tapa es de madera y lo que hace es mantiene el vapor dentro de dentro de la olla ves que las 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 tapas no son de hierro son de madera porque las tapas de madera lo que hacen es coger y guardar el vapor absorben el agua y aguantan el vapor dentro pero el color es fantástico es muy muy bonito de verdad es muy muy bonito de verdad no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Bienvenidos al canal de Nuria! ¡Bienvenidos al canal de Nuria! ¡Y vamos a ver Mochi! Así que ¿Listos? ¡Chau! 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 ¡Cómo empieza eso! ¡Chau! 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 ¡Ok! ¡Lo he conseguido! ¡Feliz año nuevo! ¡2020! ¡Adiós!